¿Qué es lo más importante que veo en esta área en particular, hablando de agricultura regenerativa, es que en definitiva es una evolución del modelo de producción agrícola. Un modelo de producción agrícola que cumple con todas las necesidades y expectativas que todos nosotros esperamos. Al recuperar los ecosistemas, al capturar carbono de la atmósfera, al liberar oxígeno a la atmósfera, aunque parezca increíble, lo estamos logrando a través de un modelo de producción de alimentos para la especie humana que contribuya a regenerar un ecosistema que está demasiado golpeado y que está encareciendo la vida de todas las personas. Creo que Agricultura Regenerativa, o este modelo en particular, cumple con toda esa expectativa y resuelve muchas inquietudes que el actual sistema no tiene respuesta. Con esto nosotros le estamos dando la respuesta, estamos dando luces de que sí es posible. Y bueno, en el futuro espero que esto se expanda a nivel mundial porque es una necesidad planetaria. Gracias.